Años atrás, terminaba el colegio, caminar hacia el faro, los veranos en la playa, paisajes con los que tengo especiales recuerdos de mi niñez. Esta región, de mañanas nubladas y viento fresco, de cálidas tardes de sol. Hace unos 25 años que descubrí el potencial que aquí se esconde. Para crear Chardonnay y Pinot Noir atractivos, con gran estructura, exquisita mineralidad y un toque de salinidad, necesitamos de un lugar como Limarí, un lugar donde la arcilla es clave. Para los grandes vinos, el origen es todo. La serie de suelo Quebrada Seca expresa de forma clara y nítida toda la tipicidad del Chardonnay, en cuanto a estructura, mineralidad y frescor. Por su parte, la serie de suelos Santa Cristina se caracteriza por la mayor presencia de arcilla y sus vinos entregan mayor volumen y complejidad, particularmente en el caso del Pinot Noir. Sin duda, un viñedo exquisito, de excelentes condiciones para Chardonnay y Pinot Noir de alta gama. En Amelia, veo ese afán por expresar la esencia de un origen, de ese suelo de características únicas, de esos vientos costeros sobre la tierra curtida por el sol. Estos vinos, verticales, frescos, con gran carácter. Vinos que no olvidarán. Vinos que no olvidarán.